¿Quién diría que te volviste importante? ¿Qué pasaría si tú me dejas más adelante? Desde que te vi, supe que eras para mí Me enamoré de ti, por eso te elegí Antes de conocerte, supe que eras importante Gracias a ti porque fuiste la que en mi futuro encaminaste Contigo quiero una historia, eres mi brújula Gracias a ti, gracias a ti hice mi trayectoria Eres tú la luz que alumbra mi camino Eres tú el sol que ilumina mi destino Eres tú la luz que alumbra mi camino Eres tú el sol que ilumina mi destino Quiero demostrarte que existí tú para siempre Quiero demostrarte que estás aquí en mi mente Si tú te alejas mi mundo se desploma Y todo su bello color se desploma Y todo su bello color se desploma Y todo su bello color se desploma Por ti le pide adiós Y todo su bello color se desploma Y todo su bello color se desploma Utebe Y todo su bello color se desploma Gracias por ver el video